Estos son los resultados. Había un poco de leucocitosis, 13.500, bastones 3, segmentados 82, aunque ya estaba recibiendo hidroportizona para ese momento. Entonces tendría leucocitosis. La mayoría de leucocitosis, casi todo el mundo, tiene inherente que leucocitosis es casi algo suma a infección, pero eso no es del todo cierto. Es una revisión de este año, de septiembre. Es un libro práctico, diría yo. Está en un papel, pueden googlear, tiene un montón de revisión y siempre se actualiza. Entonces hay varias causas de leucocitosis aguda. Son infección o shock séptico o sepsis. Hay tumores que pueden dar reacción de uso móvil y que también puede causar leucocitosis. Alergias también pueden causar leucocitosis. Isquemia de cualquier tipo. Fármacos, tipo adrenérgicos, epinefrina, corticoides, aines, antibióticos, medicamentos como algunos anticonvulsivantes, infarto agudo en miocardio, hemorragia, hemólisis, embarazo. Entonces leucocitosis no es igual a infección. Ojo. Esta es otra revisión de 2015, pero es un poco más didáctica y incluye otras cosas. Infección que ya mencionamos. Acá lo dividen como maligna, sino maligna. Como ya hablamos acá, los son los encemoides generalmente indica neoplasia hematológica. También puede verse. Pero generalmente son leucocitos mayores de 50.000. Pero también se describe leucocitosis en embarazo, ya lo vimos. Obesidad en algunas clases o en edad mayor. El ejercicio, cualquier estresante emocional o físico. Cirugía, siebre, tabaco, medicina de acá, inflamación crónica, enfermedad reumática, enfermedad intestinal, enfermedad granulomatosa, vasculitis. Inducido por medicación, ya lo vimos, corticoides, betagonistas, factores simulantes de colonias, claro. El gastrin, estimulación de la médula ósea, enemia maolítica, ya lo mencionamos en la revisión anterior. PTI y una recuperación por supresión de médula ósea. Esto es lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!